El ejército tiene que entender que el gobierno está vendiendo nuestra soberanía, está vendiendo nuestras playas, está vendiendo nuestra tierra, está vendiendo nuestra cultura. Y que el mismo ejército no debe de permitir este saqueo. Y eso es defender al pueblo. Por ejemplo, los soldados del ejército, los cadetes, la tropa, los jefes, tenientes, subtenientes, capitanes primero, capitanes segundo, mayor, teniente coronel, coronel, general de brigada, general de brigada y de división, podemos, de acuerdo a nuestro reglamento, actuar a por de a. Ahora, estamos en un estado de derecho. Debiéramos de decir que vivimos en un estado de derecho. ¿Y qué nos rige este estado de derecho? La misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Artículo 39 constitucional dice, la principal misión del ejército es salvaguardar la soberanía de la nación y sus instituciones. Y la principal soberanía de la nación rescinde en el pueblo mismo, quien tiene el inalienable derecho de elegir su legítima forma de gobierno.